El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el señor Joaquín Roa, a quien ya le agradecemos por la deferencia de atendernos. Ministro, buen día aquí junto a Chiche Cortes, junto a Gisela Cacetay. Estamos muy interesados en conocer un poquito más el avance del programa de asistencia social Ñangarecó. ¿A cuánta gente ya llegó? Buen día, ministro. Bueno, buenos días, Chiche. ¿Cómo estás? Corián, saludo para vos. Entiendo que está Aníbal también. Sí, sí, sí. Aníbal te hablaba. Fuerte abrazo. Corián, saludo virtual también para ustedes. Y bueno, en relación a lo que me consultaba, Chiche, la asistencia alimentaria en Angarecó ha llegado a 278.170 compatriotas. Haciendo un total de inversión de 134.085 millones en diferentes puntos del territorio nacional. Y esto, complementado con lo que ya desembolsó, también cultivó, hace una importante suma que fue inyectada en diferentes departamentos del país. Y que tenemos informes de que la gente está haciendo uso de las transferencias con muy buenos resultados. Principalmente, Chiche y Aníbal, por la trazabilidad que nos da la transferencia, ¿verdad? El mecanismo utilizado tiene una trazabilidad muy importante, principalmente ahora, ¿verdad? En donde tenemos que tener y extremar los cuidados para llegar a la gente. Ministro, estos 278.000 beneficiarios... No, no, 268. 268, perfecto. 268.000 personas, efectivamente, ¿ya recibieron el crédito o hay un número todavía que sigue esperando? Tenemos números que todavía están esperando, totalizando aproximadamente 35.000 números sobre quienes estamos trabajando por diferentes inconvenientes, ya sea en la accepción de datos, creación de billeteras y verificación de titularidad. Este es nuestro principal desafío hoy y estamos trabajando incansablemente para ir solucionando todos estos inconvenientes, ¿verdad? Estamos reforzando el equipo tecnológico y estamos trabajando en la solución de cada uno de los problemas, porque cada problema, o sea, cada inconveniente en relación a la tipificación requiere de algún tipo de solución específica. Entonces, eso nos está llevando un poco de tiempo. Le quiero saludar al ministro y decirle que estamos recibiendo un montón de mensajes a través de nuestra línea WhatsApp del programa. Todos están consultando si es que va a haber otro pago más con respecto a Ñangareco, porque están preguntando cuántas veces se va a cobrar, necesitamos de la ayuda, algunas de otras denuncias. Ahora, a modo de consulta, tantos mensajes, es imposible leer todos los mensajes con respecto a este subsidio. ¿La línea telefónica o la red social es la manera más viable para poder tener respuestas ante tantas consultas que estamos teniendo? Es correcto, es correcto. Nosotros hemos habilitado un WhatsApp solo para escritura, que es el 0962-160-160, y de ahí vamos tomando nosotros las consultas y se van respondiendo. Por favor, repite, repita, por favor, 0962-160-160, 1-6-0-1-6-0. En relación a la primera consulta, la asistencia alimentaria por Ñangareco por transferencia tiene un solo pago, un solo pago. No va a haber una segunda, o sea, netamente para preguntarle, porque todos están pendientes de eso. No, 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 no hay una segunda transferencia. Sí, Prutimón, Prutimón sí tiene dos desembolsos, ¿verdad? Dos transferencias, pero eso lo administra única y exclusivamente el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ahora, hay una variante, hay una variante. Aquel que fue beneficiario, a ver si queda claro, el que fue beneficiario de Ñangareco, seguridad alimentaria administrada por la Secretaría de Emergencia Nacional, tiene condiciones y está habilitado, siempre y cuando cumpla con el perfil del programa continuo del Ministerio de Hacienda, puede inscribirse y puede recibir el segundo pago destructivo del Ministerio de Hacienda. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo, ministro. Bueno, entonces, ¿para cuándo podría solucionarse este inconveniente de falta de acreditación de los 300 mil, 500 mil guaraníes para estas 35 mil personas beneficiadas, pero que están esperando ese crédito todavía, ministro? Mira, si es por mí, lo solucionaría esta tarde, ¿verdad? Ahora bien, esto responde al estudio caso por caso, ¿sí? Tenemos mucha gente trabajando en esto, en donde tenemos, como les decía, el proceso de verificación de titularidad, ajuste en los datos, ¿sí? Hay veces que la cédula no se corresponde con la persona, había sido que el número de cédula se corresponde con el nombre de la persona que está abajo en la lista. En fin, es todo un tema de ordenamiento de todos estos números que tenemos nosotros. Pero estábamos en 47 mil y hoy estamos en 35 mil. O sea, vamos avanzando. Y en la medida en que se solucionen los inconvenientes, la gente va a recibir su transferencia. Tarde o temprano, Orecotas, y con la de 500 mil. Tarde o temprano, Orecotas, y con la de 500 mil. Paciencia, nomás le pedimos a la gente, porque evidentemente la mayoría también de las consultas es sobre eso, sobre el tiempo, el plazo y la necesidad que hay hoy. Yo lo que les digo a la gente es que hay un compromiso laboral, hay un compromiso de trabajo, de mucha gente detrás de esto. El mismo ministro Cáceres está conmigo en la Secretaría trabajando y haciendo poco para que esto salga. Entonces, nosotros vamos a llegar a aquella gente a la cual tenemos que ayudar. Esa sí es la seguridad y certeza que damos. Excepto 26 mil personas que están en los tres departamentos del Chaco. Los gobernadores, como saben ustedes, han optado por la entrega de kits de alimentos por un tema de logística y acceso a la tecnología, lo cual es muy entendible también. Sí. Ahora, ministro, cambiando de tema, dejando de lado el tema de Yangarecú, la Secretaría de Emergencia Nacional empezó ahora nuevamente la asistencia a personas en situación de calle en estos días de intenso frío. Es correcto. Hemos montado el operativo de protección de invernos. Este operativo es un complemento cuando nosotros habilitamos el alberio. Hoy no hay condiciones de habilitar el alberio. No estamos nosotros preparados para eso por el tema del COVID. Entonces, atendiendo que son dos días de baja temperatura, vamos a asistir a la gente en donde están, en donde se encuentran. Hemos hecho un trabajo de geolocalización de estas personas, las cuales las tenemos ya en un banco de datos. Estamos trabajando con la Policía Nacional. El georreferenciamiento de la ubicación de las personas ha dado posición en siete comisarías del área metropolitana. Entonces, estamos muy coordinados con ellos. Anoche salimos con cinco vehículos y asistimos a 35 personas en situación de calle entregándoles colchones, frazadas, tapabocas, ración caliente. Hemos recibido una donación de una empresa gastronómica de platos calientes. Hemos retirado esto a las ocho de la noche de la noche y hemos salido a entregar a la gente. Y las camionetas, en coordinación con la policía, hacen un patrullaje llegando a cada persona aproximadamente en una hora, una hora treinta. Es decir, eso lo hicimos hasta las seis de la mañana y solamente tuvimos dos personas que se negaron a recibir todo tipo de asistencia y saliendo del lugar en donde los habíamos ubicado. Ese fue el único tono discordante. Pero por otro lado, hemos procedido también a la desinfección, no solamente de los productos y del personal de la Secretaría, que tiene todo el mecanismo de protección, pero también a esta gente, ¿verdad? Hemos hecho un rociado con alcohol diluido en agua al 70% en todo el lugar en donde se encontraban estas personas. Lo vamos a volver a hacer hoy. De hecho, hoy ya no vamos a entregar colchones y mantas porque asumimos que eso está en posesión de ellos, si bien en algunos casos se les roba o ellos mismos proceden a cambiar por otra cosa. Entonces, vamos a volver a hacer el chequeo. La operación se inicia a las seis de la tarde, ya cuando entra el sol, y eso va hasta las seis de la mañana. Sí, señor. Buenos datos. Para que uno pueda hacer las denuncias al ver a unas personas que están en esta situación en la calle, ¿a qué número tenemos que llamar directamente, ministro? Pueden hacer al sistema 911, pero solamente el área de Asunción. Solamente el área de Asunción. Estamos restringidos al área de Asunción y el cuarto 4997, que es la oficina de guardia de la Secretaría de Emergencia. Pero normalmente la gente ya sabe que tiene que llamar al 911. Y el número de teléfono, por favor, con respecto a Añangareco, si me puede repetir, porque estos mismos mensajes que están enviando el programa, estoy seguro que van a replicar en la línea de ustedes. Si podemos repetir, por favor. 0962-160-160. Perfecto. Ahí está, fantástico. Ministro Joaquín Roda, gracias por la deferencia de siempre. Al contrario, a ustedes que tengan buen día. Igualmente, señor. Gracias, gracias al ministro de la Asunción. Bueno, aclarando un poco la situación de lo que se está viviendo con Añangareco, son muchas preguntas. Entre Puigdemont y Añangareco, mano a mano están las consultas. Realmente es increíble. Ojalá que puedan encontrar una solución. Por lo pronto le decimos paciencia, no queda otra. A estas 35.000 personas que ya son beneficiadas, pero aún no recibieron del crédito. Y es un solo pago. Un solo pago. Sí. Bueno, quiero mandar un saludo grande para Chompy, para el profe Néstor Domínguez, que está de cumpleaños, está viendo el programa. Así que un abrazo grande para Néstor. Saludos para Edu y para Richard también, que están viendo el programa. Grandes compañeros de pesca. Ah, muy bien. Sí, hace rato que no nos vamos, pero bueno, así que un saludo grande. Sí, sí, yo pesco. ¿Por qué, Gisela? No, no, no. No me creen nada. Tenemos más entrevistas. Gracias.